Gracias. Bienvenidos al premio que lleva en nombre de Soledad Lorenzo, una persona que es muy querida en esta casa. Y me han dicho que haga una semblanza de cinco minutos de Soledad Lorenzo, pero sería, de hecho sería, primero es imposible, yo creo que sería una descortesía, porque todos conocemos a Soledad muy bien, es una pena que no estéis aquí, es que me estoy ahogando porque llevo dos mascarillas, voy a quitarme una, esto de la hipocondría. Y la verdad es que es muy difícil resumir a Soledad Lorenzo, porque ha significado todo un periodo en este país por cómo trabajaba con sus artistas, cómo cuidaba a la galería, cómo entendía la obra de arte, cómo entendía la pasión con la que entendía todo. De hecho, una de, bueno, anécdotas sobre Soledad Lorenzo se podrían contar miles. Una cuando era muy jovencito, además ya sabéis que no te conocía de nada, te veía y decía, chato, vamos a comer. O sea, realmente era súper abierta, pero una de las anécdotas es entrar en la galería, ver que estaba con una persona que yo no sabía quién era y le estaba explicando la exposición. Mi sorpresa fue que la persona a la cual explicaba la exposición era el propio artista. Y eso habla mucho de la implicación que tenía realmente Soledad. El que haya dejado su colección a este museo es importantísimo, primero por lo que implica de actitud cívica, el hecho de que Soledad, que era una galería privada, entendía lo público como nadie. Para ella este era su museo y quería ver en esta casa, de algún modo, las cosas, la historia, su propia historia. Luego, como galerista, ella siempre decía que no había hecho una colección y hay muchos modos de hacer colecciones. Hay algunas formas de hacer colección que tienen que ver con un elemento discursivo, que es lo que haría un museo, seguramente. Otras veces tiene que ver con pulsiones, otras veces tiene que ver con afectos. En el caso de Soledad, yo creo que tiene que ver, sobre todo, con la intensidad con la cual trabajaba, con los artistas, con los coleccionistas. Estaba 24 horas en la galería. Y, de algún modo, las obras que nos dejó, a menudo eran las más complicadas, a menudo eran cosas que, aparentemente, tal vez no eran las centrales en la galería, pero en lo que mostraba, pero que luego tenían una importancia muy importante, porque digo, muy relevante, porque ella había trabajado con los artistas. Y, por consiguiente, el hecho de que la colección de Soledad esté ahora en esta casa, el hecho de que se den unos premios con su nombre, creo que es lo mejor que podríamos hacer. Creo que es algo de lo cual nos deberíamos, el que Soledad haya existido, que exista, que sea parte de la historia de este país, creo que es muy importante. Y, por tanto, por consiguiente, a quien tuvo la idea, que creo que es quien va a venir a hablar después, simplemente darles las gracias y daros la enhorabuena por la iniciativa. Así que doy por, como director o como alcalde vuestro que soy, os tengo que dar una explicación y esta explicación es la que os he dado. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como aquí el dueño del local, el señor alcalde, no se ha quitado la mascarilla, nosotros tampoco nos la quitaremos por aquello del protocolo del museo. Y me gustaría empezar diciendo que, créanme si les digo que estamos muy emocionados por muchas cosas en hoyesarte.com. Estamos muy emocionados, primero, por estar aquí, en esta casa, que es la Casa del Arte Contemporáneo de España, uno de los mayores y mejores museos de arte contemporáneo del mundo y segunda casa también de Soledad Lorenzo, la protagonista del día de hoy. Estamos muy contentos por haber sido capaces también en general, pero especialmente en este contexto en el que estamos viviendo, de unos premios que son los primeros premios de la historia de nuestro país centrados en reivindicar y recuperar y potenciar la figura de las galerías de arte como identificadores, promotores y difusores del arte en cualquier sitio, en este caso en España en concreto, y reivindicar, como digo, su sin lugar a duda importancia. Y encantadísimos también de haber podido contar con Soledad Lorenzo en todo este camino, conocerla personalmente, interactuar con ella personalmente y de alguna forma contribuir humildemente a reivindicar también su figura, no solo como gran galerista, una de las grandes galeristas de España, sin ninguna duda, sino también como figura, junto con muchas otras, sin ninguna duda, pero de forma destacada de protagonista de esa transición cultural en España, de ese desperezamiento cultural que se necesitaba en un momento muy importante, porque más allá de su figura o aspecto de galerista, se convirtió en un referente y un icono de la cultura en general en España y, por tanto, nuestro sincero agradecimiento a Soledad por haber aceptado, aunque nos costó muchísimo que aceptase, pero muchísimo, meses, casi un año de conversaciones con ella, porque se ruborizaba hasta el mero hecho de que alguien pudiese pensar en algún protagonismo por su parte, pero al final la convencimos, gracias además, y también gracias por el trabajo en general a lo largo del premio de su asistente, Paloma Parladé, su sobrina Soledad y también de su amigo Manuel Borja Vilello. Es, como digo, un honor estar aquí por todo, también porque somos hoyesarte.com, que es un periódico de origen pequeño, casi de los que nacieron en un garaje en la época de Internet, y poco a poco, con el paso del tiempo, hemos cumplido ya más de diez años, diez años fue cuando se convocaron los premios y nunca habríamos imaginado estar aquí. Así que muchos agradecimientos por todas partes, sin ninguna duda, pero seguro que se nos quedan cosas en el cintero. También agradecimientos, sin ninguna duda, a la cantidad inmensa de galerías de toda España que han querido participar en los premios, y sospechadamente, bueno, sospechadamente, en nuestros mejores sueños no esperábamos tener tanta participación, sobre todo en estos tiempos también, y confiamos en la que sea el principio de un proceso en el que galerías de toda España sigan participando. Agradecimiento también al jurado. Los premios pueden tener una buena justificación, una buena organización, una buena oportunidad, pero sin un buen jurado la credibilidad se diluye. Y hemos tenido la suerte de contar con un jurado impresionante, tanto en términos cualitativos, por su variedad y versatilidad de distintos entornos de las artes, como personalmente por su disposición y su ayuda. Me gustaría presentarlo, a la vez que los agradezco a todos, déjense por agradecidos, señores del jurado, a la vez que los van conociendo. Nos han ayudado Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional TIS por Revista, Nadia Arroyo, directora del Área de Cultura de la Fundación MAFRE, Javier Aznar, ilustre influencer del mundo de la cultura y emergente figura en este ámbito, Lorenzo Castillo, un nombre mayor dentro del mundo de la decoración en todo el mundo, Fernando Castro Flores, complicado de definir, pero filósofo y crítico de arte, y nos gusta llamarle esteta porque define muy bien su perfil, Carlos del Amor, periodista, de todos conocidos, Bea Espejo, historiadora del arte igualmente, conocida, crítica y comisaria, Manuel Fontán del Junco, director de exposiciones de la Fundación Juan Marc, Rodrigo Muñoz Zavia, novelista, escritor, ilustre también, y Carmen Reviriego, empresaria y experta en mecenazgo y coleccionismo. Todos ellos han conformado un jurado que nos ha aguantado, ha soportado con paciencia los retrasos, las incomodidades de las conexiones online, de las reuniones del jurado, de leerse los amplios dosieres de las galerías, y sobre todo por el cariño con que han recibido el premio y los proyectos de las distintas galerías. Así que, gracias a todos y, bueno, esperamos que estéis contentos con el resultado del proceso. Y se acabaron los agradecimientos, pero sobre todo también a todo el equipo de Sarte.com, equipo de Planer Media, que nos ha ayudado a organizar todo el, ya no solamente el evento, sino todo el proceso de los premios, y a todos los que nos han ayudado en el camino. Bueno, y poco más de agradecimientos y de introducciones, y pasemos a lo importante que es la entrega de los premios, si les parece. Esperamos hacerlo bien con todo el protocolo de la entrada y salida y todo eso, y procedemos a hacerlo, si les parece. Les recuerdo que había cuatro categorías en los premios. La primera categoría, la categoría proyecto expositivo, reconoce el proyecto individual o colectivo más interesante y original de los dos últimos años. También se valoraron especialmente sus aportaciones al conocimiento sobre los creadores protagonistas de las muestras, sus corrientes artísticas y su contexto cultural. Y en esta categoría, la galería ganadora es Max Estrella, por su exposición Valdelomar de Gutenberg a Faraday. Damos paso a un breve vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Entrega el premio Manuel Borja Vilel, director del Museo Reino Sofía, y lo recoge Alberto de Juan, director de la galería. Gracias. ¡Gracias! ¿Quieres dar unas palabras, Alberto? Bueno, pues, buenos días a todos. ¿Esto funciona? ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias a vosotros primero por organizar este premio y, por supuesto, a Soledad Lorenzo. Estaba escuchando a Manolo y la verdad es que yo me he acordado de cuando empezaba, con 24 años, abrí una galería chiquituja y llamé inconscientemente a Soledad Lorenzo para mostrarle mi proyecto y, como bien dice Manolo, recibí a todo el mundo e incluso a un chaval que no tenía mucha idea. Me recibí un día al mediodía en su galería a la hora de comer porque ella trabajaba tanto que incluso a la hora de comer te recibía con un sándwich y continuaba. Y tengo ese recuerdo de ella como un momento verdaderamente de decir, bueno, si esta señora tiene capacidad para atender al primero que llega, tiene capacidad para todo. Entonces, bueno, pues mi recuerdo para Soledad que me parece la galerista. Y, bueno, por supuesto, este premio es un orgullo que además nos lo den con motivo de la exposición de Valdelomar. Es un artista que, digamos, para la galería ha sido muy, muy importante. El proyecto que fue comisariado por Piluca y por Gonzalo se involucraron clarísimamente en, bueno, pues en una presentación en un espacio pequeño con las dificultades que tiene después de haber hecho una exposición, por ejemplo, retrospectiva en el Reina. Y, como digo, bueno, pues tengo el honor de haber participado un poquito en esta reivindicación de la figura de Valdelomar. Nosotros cuando hacemos exposiciones, como todos sabéis, en las galerías es un proceso que nos dura como dos meses en el que hay una especie de nacimiento, de apuesta, de energía muy fuerte y a los dos meses de repente todo lo desmontas, todo lo sacas y te lo llevas para a la semana siguiente meterte en la siguiente carrera. En este sentido, lo que quiero es reivindicar el trabajo verdaderamente de las galerías, la energía que yo pienso que tenemos todos los colegas monumental para no rendirnos cuando, bueno, pues a veces hacemos planteamientos que, bueno, pues que tienen muy poca repercusión. Y yo creo que hay que dejar claro que el lugar idóneo para ver la investigación y las apuestas que hacen los artistas son las galerías. En las galerías es donde se comienza ese proceso de investigación y donde se hacen propuestas nuevas que en muchos casos, pues tenemos la intuición de que va a funcionar bien, pero no es más que la intuición porque estamos mostrando cosas nuevas. No hablo ya específicamente del caso de Valdelomar, por supuesto, que era un maestro y era más bien una exposición mostrando trabajos anteriores, pero sí en general este trabajo, como digo, de las galerías. Y, bueno, pues básicamente lo que quiero es empujar a la gente a no dejar de visitar las galerías porque es el mejor lugar donde puedes hablar tranquilamente con un galerista. Valdelomar, al final de su vida, hay algún vídeo muy sobrecogedor en el que él hablaba de que no sabía si había tenido sentido toda esa trayectoria que había llevado a cabo porque no había tenido la repercusión que él podía esperar. Y verdaderamente te acongoja mucho ver un artista que, bueno, pues afortunadamente hoy es muy reconocido como todavía al final de su vida tenía esas dudas, esas dudas que podemos tener todos los galeristas y todos los artistas cuando hacemos nuestras apuestas. Y, bueno, pues lo que quiero básicamente es encorajinar también a todo el mundo y seguir apostando a pesar de las dudas que podamos tener porque, bueno, pues siempre vamos a estar ahí al borde, en la cuerda floja, el cutting edge, como dicen los anglosajones, y eso es lo que da más valor al trabajo que hacemos, en mi opinión, claro. Y nada, muchas gracias de nuevo por el premio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Enhorabuena, de nuevo. Pasamos con la segunda categoría de los premios, la categoría Difusión del Arte y del Coleccionismo. Reconoce este premio a la galería que haya desarrollado la mejor labor de comunicación, ya sea a través de Internet, redes sociales, publicaciones, actividades presenciales, acciones destinadas a los medios de comunicación, etc. El ganador de la categoría es Espacio Ivory Press Art & Books por la estrategia de comunicación de su proyecto expositivo Press de Edmund de Waal. ¡Gracias! 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 Entrega el premio Nadia Arroyo, directora del Área de Cultura de Fundación Mafre, y lo recoge Valería Masbuk, coordinadora general de Ivory Press. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Desde el premio Edmund de Waal, que ha concibido este maravilloso proyecto para nosotros, Breath, que es en primer lugar un libro de artista, un homenaje al poeta Paul Celan, pero en realidad estaban involucradas todas las facetas de Ivory Press en este proyecto y todo el equipo, desde el equipo de comunicación, que se tiene que mencionar especialmente la gran labor que han hecho para este proyecto, pero también el de galería, que han montado la exposición, en la librería han ayudado con el Reading Room, que fue un proyecto en el que Edmund de Waal nos dio una lista de 100 libros muy importantes en su trabajo. Es que Edmund de Waal, aparte de artista, también es escritor y cuando él hace arte, hace obras de arte, en realidad es lo mismo para él que escribió un poema. Entonces, los visitantes de la exposición podían venir a conocer estos 100 libros que él había elegido y adentrarse un poquito en el universo de Edmund de Waal. Y para cada una de las personas de nuestro equipo, la verdad que sentimos que fue un privilegio total poder trabajar con Edmund de Waal en ese proyecto. Así que muchas gracias también de parte de todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerí. En la tercera categoría de los premios, con esta categoría se pretende premiar también el dinamismo y actividad de las galerías, no solamente del pasado, de la historia, sino también de la rabiosa actualidad de las galerías jóvenes, las que cada día se arriesgan a salir al mercado y merecen también su empujón. En esta categoría, Galería Joven, se reconoce el enfoque artístico y profesional de una galería con menos de cinco años de actividad en España. Y la ganadora en esta categoría ha sido Bombón Projects de Barcelona. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y llegamos a la última categoría, la categoría galerista, que reconoce la trayectoria ejemplar de una galería o de un destacado galerista que haya contribuido de manera notoria al desarrollo del arte en nuestro país. El ganador, don Guillermo de Osma. Gracias. 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 No sabía que me tocaba hablar, pero bueno. Y la verdad que estoy mucho más emocionado de lo que pensaba que iba a estar. Pensaba que iba a ser una cosa relativamente natural, ya de una cierta edad. Y la verdad que estoy emocionadísimo. Uno, por esta idea brillante, a los que felicito, no porque me hayan dado el premio a mí, sino porque hayan constituido este premio con el nombre de Soledad, a la que yo también conocí de jovencito. Recuerdo muy bien su primera exposición ya en su espléndido espacio de Orfila, que creo que fue, si mal no recuerdo, la de Fraile. Artista, por cierto, al que deberíamos de revisitar, porque es un artista maravilloso, como muchos de lo que ella expuso. Y Soledad realmente era como una especie de, iba a decir tía, pero no creo que le gustara nada, más vamos a decir de hada madrina. Fue como una madrina para muchos de nosotros. Tuve una trayectoria ejemplar de la que ya aquí se han dicho suficientes cosas. La verdad que para mí el premio ha sido una sorpresa, porque yo, cuando Miriam, que está con nosotros hoy y conmigo desde hace muchos años, me habló de, oye, te tienes que presentar a este premio, le dije, mira, Miriam, vamos a presentar un proyecto expositivo que creo que es la mejor exposición que se ha hecho en la galería, que es la exposición de biomorfismo, que realmente creo que ha sido una expresión absolutamente extraordinaria, y perdón por la falta de humildad, pero realmente es una expresión fantástica. Entonces, yo no sabía que al mismo tiempo Miriam estaba presentando mi candidatura. Y bueno, aquí me encuentro delante de todos vosotros, muchos amigos, muchas amigas, hijos, bueno, pues muy emocionado, mi mujer, Miriam también, que nos ha acompañado durante todos los años. Así que muchísimas gracias y realmente bravo por este premio. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Llegados a este punto, en el que hemos conseguido entregar los premios Soledad Lorenzo, que para nosotros es muy importante, sin ninguna duda, los primeros premios. Y la primera conclusión que sacamos, que ya la sabíamos, es que después de organizar todo esto tenemos que pensar ya en la segunda edición, porque por Soledad, por el sector, por las galerías, queda mucho trabajo por hacer y nuestra forma humilde de contribuir es a través de estos premios, entre otras cosas. Así que enseguida lo comunicaremos oficialmente, pero den por seguro que tendremos la segunda edición a partir de ya. Y damos paso ahora a la segunda parte del acto, después de la entrega de los premios, que intentaremos que sea ágil y entretenida. Primero, tendremos una conversación, seguro que es apasionante, entre Fernando Castro Flores, que lo hemos presentado antes, como miembro del jurado y además filósofo, escritor, crítico de arte, profesor, colaborador en múltiples publicaciones, miembro del comité asesor de este museo y un aspecto también relevante, es un youtuber muy seguido en el ámbito del arte. Y conversará durante unos minutos con Guillermo de Osma y seguro que saldrán titulares apasionantes o al menos contenidos de interés. Después de la conversación habrá un breve debate, también moderado por Fernando Castro Flores, en el que nos acompañarán Joana Roda, confundadora de Bomborn Projects, reciente ganadora de uno de los premios, Valerí Madbuk, coordinadora general de Espacio Ivory Press & Artbooks, también ganadora, Enrique Tejerizo, director de F2 Galería y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Galerías de Arte Moderno y Contemporáneo de Arte Madrid, y dos ilustres artistas, sin ninguna duda, Concha Jerez y Avelino Sala. Yo aquí cierro mi intervención, doy paso a Fernando y a Guillermo y seguro que disfrutaremos escuchándolos. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto cumplir este papel de moderar y conversar, en primer lugar con Guillermo de Osma y luego con algunos de los premiados o con los otros premiados, con Enrique, con Concha Jerez y con Avelino Sala. Me han pedido que hagamos algo ágil y que tenga una duración soportable antes de estas horas que ya están cercanas al almuerzo, a la comida, y por tanto vamos al asunto central, que es hablar con Guillermo de Osma de su trayectoria como galerista y de sus pasiones artísticas. Querría también yo añadirme a las felicitaciones a Hoy es Arte por haber pensado en este premio, creo que un premio realmente muy justo. faltaba o se echaba en falta esta distinción al sector del galerismo, es decir, dentro del sistema del arte hay, como sabemos todos, premios nacionales, premios a artistas, hay premios Velázquez, hubo en su momento hasta premios de la crítica y faltaba un elemento central del sistema del arte que es la tabrea, la labor que hacen los galeristas, defendiendo sus proyectos, pero también apoyando a los artistas, consiguiendo que haya estructura, que haya sistematicidad, permitiendo que haya un orden también en esta situación. Es también algo que me ha llamado poderosamente la atención, que estamos haciendo, verdad, este premio en un momento todavía muy, muy problemático, pero que llevamos media hora y no apareció la mención al COVID, aunque es evidente que está porque estamos con nuestras mascarillas y con nuestras distancias de seguridad y que este año que hemos pasado, este año justamente desde marzo del 2020 hasta ahora, marzo del 2021, ha sido uno de los años más tremendos de nuestra vida en todos los planos y por supuesto también el de las galerías, el de las ferias de arte que se han ido cancelando. Pero vamos con el asunto. Una pregunta retórica, ¿te gusta el tango? Sí, sí me gusta. Bueno, pues hay... Lo escuchaba en Radio Nacional esta mañana. Bueno, pues sabía de tus pasiones también argentinas, ¿no? Uno de los tangos más conocidos es Volver, con la maravillosa interpretación de Carlos Gardel, ¿no? Y en la letra dice que es un soplo la vida, que veinte años son nada, que febril la mirada errante en las sombras. Bueno, puede ser como el preámbulo de nuestra conversación, ¿no? Veinte años son nada, en realidad son treinta años. Treinta años de la fundación de la galería Guillermo de Osma, además treinta años marcados también por un tono argentino, ¿verdad? Torres García, ese mundo latinoamericano, mi norte es el sur, Barradas y Torres García, abres con ellos la galería. Cuéntanos qué te lleva en el año 1991 a tomar esa decisión ese año previo a las Olimpiadas, a la Expo de Sevilla, qué es lo que lleva a Guillermo de Osma a abrir en ese momento a la galería. Bueno, algo de inconsciencia, como siempre pasa con el galerista, ¿no? Yo venía de Nueva York, donde había vivido ocho largos años, y la verdad que era llegar a otro mundo, pues muy diferente, al que por supuesto nunca me había alejado, que era el mundo cultural español y el mundo del galerismo español. Tardé un tiempo en enfocar un poco el proyecto, pero bueno, yo tenía ese recuerdo, y aquí en esos homenajes, además de Soledad, que viene de ese linaje maravilloso de los Dalmao, de los Juanos Mordós, en mi época de la universidad había una galería, que era la Galería Multitud, que hizo una labor fantástica de recuperación de las vanguardias españolas, y aquí un pequeño homenaje, y eso estaba en mi mente, y me tintineaba con fuerza. Y cuando decidí abrir este pequeño espacio en Claudio Collo IV, donde sigo, lo inauguré con esa exposición que tú comentas, Torres Barradas, que se conocen en España, y es Barradas el que le va a mover el piso a Torres y le va a llevar hacia la modernidad, pero era un artista casi totalmente desconocido en nuestro ámbito, y tuve la posibilidad de reunir suficientes obras del uno y del otro y de establecer un diálogo entre ellos. Y eso marcó ya muchísimo lo que iba a ser la línea de la galería, que empezó siendo una galería con el firme deseo de revisar y de revisitar, sobre todo, porque lo nuestro es el ojo, es ver la vanguardia histórica española, pero al mismo tiempo apoyarla, quizá con una cierta pretensión, prefiero decir ambición, con un proyecto también cultural. En el primer catálogo se editaron la correspondencia inédita, que hoy está en el Getty, entre Guillermo de Torre y Torres García, y esa es un poco la línea que hemos pretendido seguir. Con el tiempo hemos ido ampliando los horizontes y hemos revisitado también artistas más contemporáneos, unos con el compañero y buen amigo y maravilloso crítico que es Fernando Castro, hace muy recientemente una expresión que yo tenía muchísimas ganas de hacer hace tiempo, que es la de Joan Rabascal, donde el texto fantástico ha sido de Fernando. Me hace mucha ilusión hablar contigo hoy. A mí también, como bien dices, tenemos también una relación de amistad y de trato desde hace años. Algo que he sentido siempre en conversación contigo es, al margen de la vocación, la voluntad férrea de trabajar en el galerismo, es también la actitud del historiador. Una actitud por tu parte y una voluntad de hacer en la galería un trabajo también de historia y tú mismo implicarte en esas consideraciones históricas. ¿Qué hay en ti de esa pasión también de la historia del arte? Es decir, de darle vueltas a cómo hacer proyectos que tienen ese fondo tan característico en tus publicaciones científico, artístico, de elaborar más libros que catálogos, es decir, de hacer investigaciones de largo alcance histórico. Sí, gracias por mencionar esa faceta que va unida a la otra. Yo he intentado no crear un modelo, no vendría a cuento, simplemente crear mi propio modelo. Y ese modelo, pues, es esa especie de unión entre el galerismo, el hecho de vender, que yo creo que hemos adelantado muchísimo, como decía también Alberto, realmente la labor del galerista es fundamental. es una labor, por supuesto, cultural y por supuesto comercial. Y siempre nos olvidamos que la venta es fundamental. Yo no sé si era Quentin Bell, un hombre muy ligado al laborismo, así que poco sospechoso, el que decía que el arte existe porque se vende. Y bueno, y es una frase muy interesante para meditar sobre ella, ¿no? La venta no deja de ser comunicación, no deja de ser lo que permite al artista seguir con sus proyectos y también al galerista, claro. Si no, cerramos la persiana, que es lo peor que puede pasar. Y yo siempre he unido a eso mi formación de historiador del arte. En realidad, nunca pensé que iba a ser galerista y, bueno, pues, esas cosas también fascinantes de la vida, que una vez se deja llevar, como el barco en la tormenta o las corrientes, ¿no? Se deja llevar por esas corrientes de la vida que, de repente, pensando que uno iba a ser, pues, profesor en un instituto o, como mucho, en una universidad, pues, acabó siendo un galerista. Y, bueno, pues, eso la verdad que también es bastante fascinante. Entonces, ese lado de historiador del arte, he trabajado en museos, he publicado algunas cosas, me gusta dar conferencias cuando me las piden, pues, ese lado lo he intentado siempre incorporar y me parece que es fundamental esa doble, esa bicefalía que tiene la galería, o al menos eso lo intento, pero que yo creo que tiene, en el fondo, todas las galerías de arte, ¿no? Ha señalado en esta respuesta la importancia que tiene también el enfoque, evidentemente, comercial y cómo uno consigue que el proyecto de su galería tenga un rendimiento también y que permita que la galería continúe, que los artistas reciban sus honorarios correspondientes, que se puedan hacer las publicaciones, que pueda estar uno sosteniendo ese proyecto que ha construido y que ha creado. ¿Cómo has ido viendo la evolución o cómo se fue posicionando tu galería apoyando y apostando, además, por un arte, como has dicho, en gran medida de vanguardia y de vanguardia histórica, aunque también has llegado hasta la actualidad? ¿Cómo fue encontrando en aquellos años 90 y final del siglo XX, cómo fue encontrando su coleccionismo? Es decir, cuando empiezas había un coleccionismo que tú tuvieras que crear o había un coleccionismo que estuviera preparado para asumir y para aceptar o era más bien pensando en coleccionismo no ya tanto particular cuanto institucional, museos y grandes colecciones? Sí, una buena pregunta. La verdad que cuando vine estaba bastante perdido. Bueno, yo llegué al 89 con Nanlor y con un hijo que también está por aquí, que acababa de nacer. Así que realmente, pues, era una situación un poco especial. Yo había dejado, venía todos los años, por supuesto, pero había dejado Madrid el año, o sea, Bilbao, pero había estudiado en Madrid. Había dejado Madrid el año 76 y volví al 89. O sea, que habían pasado muchos años. Realmente nunca había trabajado en España. Y en Estados Unidos era socio de una pequeñita galería y realmente nuestros clientes, pues, no eran españoles. Algunos se acercaba, pero era muy raro. Así que yo tuve que crear esa base de coleccionistas que algunos, pues, vinieron hacia mí, otros tuve que ir hacia ellos. Y luego fuimos creando también algunos coleccionistas interesados por ese momento muy interesante, muy fascinante del arte español. Y luego tengo que reconocer que la ayuda institucional fue fundamental. También es verdad que los museos en ese momento hay una búsqueda por esa, por la memoria de todos esos años, que a veces estaban ya en las colecciones, pero con bastantes lagunas. Y tuve la suerte de que pude, en algunos casos, ayudar a rellenar muchas de esas lagunas. Pues, hemos trabajado mucho con fundaciones, instituciones, con el reino, obviamente, pero también con muchos otros museos. Otra cuestión también para una galería es la participación en ferias de arte. Has participado con tu galería en ferias de arte. Ha sido una presencia continua en la Feria de Arco, en la que has estado en muchísimas ediciones. ¿Cómo te veis o cómo te veías un poco el contexto de las galerías modernas o de vanguardia en ese cambio continuo de tendencias del arte contemporáneo? Eso que siempre se ve en ferias cuando llega uno a los stands de las galerías que trabajáis con vanguardia, que fue cada vez más significativo como había estado otro tipo de moqueta. Y hubo un momento en el que conserváis vosotros la moqueta cuando los demás arrancaban la moqueta y era como ese momento del suelo enmoquetado del arte de vanguardia y el suelo industrial del arte contemporáneo. Es decir, ¿cómo te veías dentro de ese gran espacio selvático que es el arte contemporáneo manteniendo todavía el timón de las vanguardias? Bueno, nosotros en un año ensayamos el suelo sin moqueta y la verdad que no funcionaba. O sea, que volvimos a la moqueta. Pero primero, claro, yo he trabajado, digamos, con los que abren la puerta del arte no solo moderno, sino contemporáneo. Son los padres y los abuelos de muchísimas de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Ha habido un avance enorme tecnológico, pero quizá en el concepto, una vez que se abren las puertas, que las abre tu querido y admirado Duchamp o otros de los artistas, ¿no? Los performances, los happenings, los vídeos primitivos. Pienso en los artistas que trabajaron sobre la película desde Fischinger hasta Sistiaga, etcétera, etcétera. Es decir, realmente se abren tantos caminos desde el año 10 hasta el año 60, con el conceptual y el minimalismo, que la verdad que lo tienen difícil las generaciones que vienen después. Y yo me veía, siempre lo he dicho, yo me veía como un poco el arqueólogo de Arco, el prehistórico de Arco, ¿no? Pero en el fondo la línea es muy clara y empieza ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una… También creo que Arco ha tenido esa visión y esa idea de que era muy importante empezar, pues, por donde hay que empezar, que es el principio, para entender lo que viene después y dejar un espacio para las galerías históricas o modernas, como la mía y como la de otros amigos también. En el último minuto que tenemos, te haré preguntas así rápidas para que me digas algún nombre y así cerramos. De todas las exposiciones que hiciste, ahora, vote pronto, ¿cuál es la que recuerdas con más pasión? Exposiciones. La primera, sin duda, Torres García Barradas fue una exposición fundamental. Son dos artistas con los que siempre me he sentido muy cercano y la verdad que fue esa idea de introducir algo antiguo, pero que era muy nuevo, porque a Barradas se le hace una exposición cuando muere el año 29 de homenaje y nunca más se ve. Entonces, a mí ese lado, que quizá también tiene que ver con la vanidad de uno del que habla en este caso, pues, de introducir cosas nuevas, cosas que no se han visto, que luego se han reinterpretado y revisitado en exposiciones mucho más importantes museísticas. El caso de Marujamayo es otro caso, que es otra, yo creo que es una de las grandes exposiciones que hicimos ya en 92. Esa es otra exposición importante. La que colaboramos me pareció una exposición muy importante, la de la materia, que fue una exposición bastante conceptual y que Fernando nos ayudó. La de Biomorfismo, que he comentado antes, y la verdad que dejo muchas en el tintero, es que hemos hecho más de 100 exposiciones en estos 30. De todas las obras que has tenido en tu galería, de todas las que has tenido, ¿cuál es la que más te gustaba y más te costó desprenderte de ellas? ¡Ay, Dios mío! La pregunta del millón. Yo creo... Hombre, yo creo que la exposición más importante que he hecho es la de Biomorfismo. Yo creo que es una exposición realmente importante y que también abre el camino a que se vuelva a hacer en un museo, por ejemplo, en este. O en Pompidou, vamos, porque es una exposición que trata sobre un tema que es fundamental en el arte, en el arte de vanguardia, desde luego. Lo biomórfico tiene una presencia importantísima en el arte de vanguardia y siempre nos ha quedado la tentación... Yo lo hice con dos galerías parisinas, porque era fundamental tener esa colaboración para poder enseñar un espectro amplio y ambicioso de lo que representaba el biomorfismo en el arte del siglo XX. Siempre nos ha quedado muchísimas ganas, y yo creo que lo haremos, de hacer la segunda parte. Es decir, el biomorfismo a partir del año 60 hasta el 2021. De todos los artistas que has conocido personalmente, ¿quién es el que te causó mayor impresión? De los artistas que has tratado personalmente. Pues mira, yo creo que ha sido Dís Berlín, que es un personaje interesantísimo, es un artista profundo, tiene un lado también de pensador, tiene un mundo visual icónico que a mí me gusta mucho. Al final, lo visual es lo que nos une un poco a todos, a todos los que estamos aquí, el ojo, el ver. Y yo creo que Mariano es alguien que me ha impactado mucho. Me impactó mucho nuestro amigo Rabascal, el que yo había conocido en París. Rabascal en alguna FIAC se presentó hace mucho tiempo. Yo tenía, de hecho, una obra de él en ese momento en el stand, y él, claro, se sorprendió muchísimo que una galería madrileña, Bilbaino madrileña, tuviera una obra de él. Pues la verdad, ahí empezamos una conversación y ahí empezó esta idea de hacer una exposición. Te hablo de esto hace 20 años, empezó. Mis proyectos siempre tienen una larga elaboración que yo creo que es una parte también muy bonita de nuestro trabajo. En una de las ocasiones, como dices, que estábamos en tu galería presentando la exposición de la materia, ¿no? Que allí me invitaste a que pegara una charla breve, que luego fue un rollo largo, como era evidente. Y estaba colocado a mi izquierda nuestro querido y añorado Eduardo Arroyo y al terminar dijo, este es un sitio en el que da gusto estar, refiriendo a su galería. Dijo, ¿verdad que aquí nos podríamos montar un combate de boxeo? O sea, da gusto estar aquí. Y luego conversábamos con un coleccionista y también teórico historiador del arte que se dedicaba a cuestiones del sueño, ¿no? Que había colaborado también contigo. Y nos estuvo hablando esa noche de las curas del sueño, del análisis del sueño, del tratamiento del insomnio, de que teníamos que dormir mejor. Y hay que decir que en estos momentos en los que hemos pasado un año de malos sueños, tu galería ha sido un gran sueño, un sueño excepcional y que has ganado este premio en esta primera edición con todo el merecimiento. Por tanto, felicitaciones y un aplauso para ti. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Vamos a hacer una conversación que no va a ser muy larga, más bien una presentación breve de cómo ven la situación del galerismo, los galeristas, pero también nos parecía interesante o les parecía interesante a los organizadores que participaran artistas y cómo está en el orden de este acto de entrega de los premios bajo el nombre de Soledad Lorenzo. Los participantes en esta parte final del debate que se titula Las Galerías de Arte hoy y mañana son, y los voy nombrando y si os parece subís, Alberto de Juan, que ya ha subido anteriormente a recibir su premio, Joana Roda, que también subió, de Bonbon Projects, Valery Masburg, de Ivory Press, Enrique Tejerizo, de la Galería F2 y, como os he dicho, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Galerías de Arte Moderna y Contemporánea de Madrid, que ya está con nosotros, a Concha Jerez, que, como sabéis, acaba de estar montada aquí en el Reino de Sofía. Su exposición, que nos roban la memoria, se clausuró en enero, premio nacional y premio Velázquez de Artes Plásticas. Y también está con nosotros, va a estar, Abelino Sala, artista que colabora con distintas galerías, entre otras con la Galería ADN, que está aquí su galerista, Miguel Ángel, que también saludo. Bueno, pues, gracias a todos por participar, a los premiados, felicitaciones por vuestros premios. También pude, tuve el placer de estar en el jurado, en nombre del jurado, de las compañeras del jurado, pues, haceros llegar las felicitaciones por haber recibido estas distinciones. Gracias, Enrique, por participar y a Abelino y a Concha, que los llamamos hace muy poquito, por aceptar participar. Como decíamos, parecía que también era interesante en un encuentro sobre el estado de las galerías hoy y mañana o la situación en las galerías participaran los artistas y también dieran su opinión. Bueno, he pensado que sea algo rápido o que tenga ese carácter más bien de statement o de declaraciones, más bien sobre un análisis o una primera toma de posición así rápida, ya en un minuto o en un minuto dos, de cómo veis la situación de las galerías o cuáles son los retos que se están afrontando hoy y en qué situación nos tendríamos que, o nos parecería interesante, compartir para que los demás pudieran escuchar lo que pensáis. Podemos empezar así, ¿no?, por el orden posicional. Por tanto, Alberto, ¿cómo ves tú la cosa? La cosa. Bueno, pues podemos decir que la cosa va a ser complicada a corto plazo. Esto es un pequeño parto, a lo mejor, que vamos a tener de unos meses. Tenemos que llegar, básicamente, de aquí a septiembre, es mi punto de vista, porque, bueno, pues ahora, con todas las dificultades que hay de desplazamientos, la situación de la galería podemos decir que es totalmente atípica. Yo empezaba reivindicando las visitas a las galerías y, evidentemente, las visitas solo pueden ser locales y dentro de un tiempo serán, aunque sean nacionales, pero a nivel internacional van a ser muy escasas. Entonces, sí que es cierto que yo creo que, en general, todo el sector ha asumido que el espacio expositivo tiene que ser visto desde la red con la mejor calidad posible. Creo que nos hemos espabilado todos. Tenemos nuestros 3D, muchos casos, vídeos, entrevistas a los artistas. Esa parte, digamos, de llevar el espacio de la galería a otros lugares, lo vamos a tener que desarrollar todos. Si no lo hemos hecho ya. Y, por otro lado, creo que la labor de la galería tiene que ir más allá, tiene que ir fuera. Es verdad que, bueno, cuando ya llevas muchos años, pues tienes ya una dinámica en la que nosotros estamos involucrados en proyectos con instituciones, con museos, exposiciones de nuestros artistas en otros lugares y, bueno, pues nos vamos involucrando de una manera muy intensa. Esto es algo que va a ir a más. Y, por otro lado, bueno, pues probablemente es el discurso que ya no sabemos todos, pero, bueno, o nos internacionalizamos o no tenemos ningún futuro. Es decir, que las galerías ahora mismo son globales y es difícil, cuando no tienes estructura, llegar a ser global, pero la solución va a ser global. La solución es autoexigencia, profesionalización, que yo, en los años en los que he estado trabajando, a mí me da la sensación de que ha habido un salto importante, por lo menos desde mis colegas que yo veo alrededor, en lo que es una cuestión de profesionalización. Y, bueno, y, por supuesto, el tener una relación con los artistas de implicación absoluta. Ya digo que son discursos bastante manidos, pero creo que es insistir, insistir y luego, pues, no desfallecer, porque son tiempos en los que, pues, como decía antes, te preguntas si tiene sentido todo esto. Parece que no te van a hacer caso nadie, digamos, en muchas apuestas, pero el que baje los brazos va a perder y no se pueden bajar los brazos. Esa es mi conclusión. Gracias, Alberto. Joana. Bueno, yo voy a decir que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero sí que es cierto que, claro, nosotros somos una galería que abrió hace cuatro años. Nuestra situación ya normal es la situación un poco de crisis. No hemos vivido ningún momento bueno. Por lo tanto, esto a la vez es una ventaja, ¿no?, porque estamos como bastante acostumbrados a nadar en estas aguas turbulentas. Y sí que es cierto que este último año ha sido bastante duro. Lo único que sí que desde nuestro nacimiento, lo online, ha estado allí. Estamos muy acostumbrados a trabajar de puertas hacia afuera, ¿no? Lo que sí que quiero, tal vez, aportar es que me he dado cuenta que este año, desde que pudimos empezar a abrir la galería otra vez, ha venido muchísima gente. Pero más que antes. La gente tiene muchas ganas de ver cosas en directo. Y la verdad es que a mí se me ponen los pelos de punta o de emoción, porque viene la gente y te da las gracias por estar abierta. Y la verdad es que esto es algo que saco positivo, ¿no?, de esta pandemia horrible y de la que yo también estoy harta y necesitamos viajar y conocer gente fuera, internacionalizarnos. Pero sí que es cierto que, al menos, a mí me ha dado la sensación que hemos dado valor a los espacios expositivos, ¿no? Y hablando con otros colegas de Barcelona, lo hemos notado, que hay muchas más visitas y que la gente está respondiendo bien. Y espero que esto se quede, ¿no? Que a la que podamos empezar a viajar y que la gente siga visitando las galerías de su ciudad, ¿no? Que esto a veces nos pasaba, que nos contaban, ¿no? He ido a París y a París he visto todos los museos y todas las exposiciones y luego en tu propia ciudad no vas a ninguna parte, ¿no? Y yo creo que esto es importante, seguir insistiendo que la gente venga a ver las exposiciones en directo. Luego ahí hacemos todo el trabajo online, pero sobre todo que sigan viniendo. Perfecto. Vale. Pues no sé si queda mucho por decir después de la introducción que hizo Alberto, que ya casi ha dicho todo lo importante, pero sí que me parece lo que Joan ha dicho, que el espacio físico de las galerías es muy, muy importante. Tanto se ha hablado de todo lo que se puede hacer online, tantas iniciativas, hay algunas muy buenas, pero al final como que nada sustituye lo de conocer una obra de arte en persona y que alguien te lo explique. Yo creo que ahí también lo que podemos aprender es que es muy importante que cuando vienen los visitantes te acercarse y explicar y que haya esta interacción, porque esto es algo que no se puede hacer online y que es nuestra labor también. También decir que para las galerías que sí trabajamos a nivel internacional, esto es un momento también especialmente duro, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y esperemos que cambie muy pronto. Enrique. ¿Hablo? Sí. Bueno, pues nada, poco más que decir. Efectivamente, solo matizar quizá que más que un momento duro, que seguramente lo va a ser, me parece fascinante porque hemos tenido tiempo para pensar las cosas, no ir ateopelladamente como ocurre muchas veces de una feria ótea. y eso creo que va a permitir plantear los proyectos y cuidar mucho más al público más cercano, que a veces lo hemos dejado un poco abandonado, pensando que todo lo que está afuera es mucho más interesante o que va a aportar más y poco más. Prefiero que ahora y vosotros, que seguramente tenéis... Concha, tú como artista, ¿cómo ves la situación actualmente de los artistas también en relación con las galerías? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo no puedo hablar por todos los artistas, evidentemente, sino por mi propia experiencia y que ciertamente yo pienso que toda esta pandemia, yo por ejemplo, lo he dedicado a vivirla hacia adentro, claro. Vivirla hacia adentro y organizar un poco, ver globalmente cosas y con un tiempo que en otros momentos no tenías. Es cierto que a mí me ha coincidido, yo he padecido totalmente la pandemia en la exposición de aquí y ha habido del Reina y ha sido un problema grande porque todas aquellas galerías y personas de instituciones de Alemania, de Austria, con las que he venido trabajando desde el principio no han podido venir. Entonces, bueno, hemos intentado por todas las formas, digamos, compensar eso con una publicación que yo creo que nos ha quedado bastante bien y yo he hecho al final un vídeo como un recorrido por la exposición, pero no es lo mismo, es que el arte, estoy de acuerdo con vosotros, vamos a ver las redes y internet está muy bien, pero para terminar las cosas, para empezar, para, por ejemplo, coloquios con artistas que han venido haciendo las galerías, yo creo que las galerías habéis hecho un esfuerzo, pero impresionante, vamos, impresionante y además con una creatividad he notado yo como trabajando muchísimo más que habitualmente ocurre también a nivel docente con los profesores que han hecho, habéis hecho un doble juego, por una parte el trabajo de la propia galería habitual con todos los problemas que conlleva de que no pueden asistir determinadas personas, no se pueden hacer inauguraciones, etcétera, etcétera, que siempre es una fiesta muy agradable, francamente, con esa otra parte de comunicación por internet y de productos, es verdad que hay productos que pueden hacerse por internet porque están creados para ello, pues obras de videoarte, obras de arte sonoro, en fin, que algunas galerías pues sí que lo habéis hecho, entonces creo que yo no soy pesimista, francamente, es decir, hemos vivido a pesar del COVID y seguiremos viviendo a pesar del COVID, yo creo que el que más y el que menos de los que estamos aquí somos corredores de fondo y que no, que bueno, pues el COVID ha sido algo muy excepcional, pero yo creo que la reacción en general, no sé qué opinarás tú, pero yo he visto de galerías con las que trabajo, de aquí y de fuera también, que ha sido como meter el acelerador en lugar de pararse y eso es importantísimo porque sí se ha dicho aquí algo, que esa relación entre galerista y artista es muy importante, muy importante. Cuando yo empecé, que me hacía caso, pues eso, yo iba con mis cositas después de hacer mi primera exposición para que me lo viera, Juana Mordó en ese momento, que nunca trabajé con ella y que me ayudó muchísimo porque siempre tenía su criterio ahí, al margen, porque ella se dedicaba a otro tipo de arte, pero no importaba y que bueno, menciono a Juana Mordó, pero tantas personas en mi trayectoria de aquí, de fuera de España y de España. Entonces, creo que esa relación del artista con el galerista, primero porque muchas veces, por lo menos con los que yo me he relacionado, galeristas, todos han sido y son visionarios, es decir, están dispuestos a admitir una idea absolutamente casi descabellada con la que vienes y entonces se ponen las neuronas, te escuchan y realmente hay una relación que es esencial, esencial. Después tú puedes ir con la misma complicidad a instituciones públicas, yo he trabajado con muchísimas instituciones, pero siempre esa complicidad que empieza muchas veces en la galería y que desde luego es importante para el público. Esa relación del galerista que tú vas allí y te explica la exposición, es decir, o te explica, yo qué sé, o te habla del artista, o te habla, y eso es muy importante. Gracias, Concha. Abelino. Bueno, pues como dice Concha, es cierto que es fundamental esa simbiosis, ¿no?, o esa complicidad con el galerista. Como fórmula para lo que se avecina, que todavía estamos inmersos en todo el lío este, pues seguir con la misma que hemos tenido. Yo tengo aquí a mi galerista, con lo cual le agradezco esa cercanía a todos estos meses, que han sido meses duros, complejos. Sí que es verdad que ha habido como una especie de repliegue hacia el estudio, ¿no?, de trabajar mucho más en el estudio. En mi caso ha habido cierta complicidad porque comparto estudio con otros artistas y nos hemos, digamos, hecho fuertes allí. Pero sí que es verdad que también hay otras realidades duras, ¿no?, que en el estudio este, por ejemplo, que se hizo en el 2017, que hicieron Marta y Sidro López Aparicio sobre la precariedad del mundo del arte contemporáneo, que daba antes del COVID, la realidad es que solo el 15% de los artistas son capaces de vivir en la venta de su obra, ¿no? Con lo cual el COVID ha sido llover sobremojado, ¿no? Hay muchos artistas que no están dados de alta ni en autónomos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos perfiles de la problemática, ¿no? De todas maneras, yo soy optimista, ¿no? También es verdad que con la COVID, también yo creo que para muchos artistas nos han cambiado el enfoque en los procesos de construcción del discurso y de construcción de la obra, ¿no? Y a ver de aquí a un tiempo en qué queda esto, ¿no? Tenemos un precedente que es la pandemia del SIDA, ¿no? En los 80 la SIDA generó, digamos, toda una corriente de trabajo que todavía se sigue viendo y desarrollando y quizás el COVID sea o la COVID sea también un punto de inflexión, pues como fue la caída de las Torres Gemelas o la del Muro de Berlín, ¿no? Por ejemplo. La segunda cuestión es, aprovechando que estamos aquí en el Museo, en el Reino de Sofía, vamos a hacer una más breve todavía, os pido intervención más breve, como de tablas reivindicativas, ¿no? Bueno, la primera, ¿qué relaciones pensáis que sería bueno establecer a partir de ahora entre las galerías y los museos? ¿O qué esperáis las galerías de los museos y de las grandes colecciones o de las grandes instituciones en relación con el trabajo que estáis haciendo y cuál sería vuestro desideratum, vuestro deseo? ¿Cómo creéis que se debería recalibrar la relación de las galerías con los museos? Una intervención tal vez breve sobre eso y le damos otra vuelta. Bueno, es fundamental, indudablemente, y la dificultad es que los presupuestos cada vez menguan y menguan y menguan, ¿no? Entonces, bueno, pues desde las galerías, claro, el que las instituciones apoyen por las apuestas que estamos haciendo es un paso que le da un plus, evidentemente, al artista, ¿no? Entonces, me temo que la reivindicación sería más de cara a las autoridades ser conscientes de que ese apoyo a los museos y ese apoyo presupuestario puede significar un apoyo a todo el sector, lo que significa galerías, artistas y todos los oficios que hay alrededor, ¿no? Entonces, ya no es solo una cuestión de reconocimiento por la calidad, sino también es un reconocimiento a la labor que se hace y, bueno, yo creo que el museo, y perdón si me alargo, tiene que ser también testigo de su tiempo, ¿no? Entonces, si es testigo de su tiempo, es testigo de las apuestas que está haciendo su entorno, ¿no? Joana. Bueno, yo también estoy de acuerdo con todo lo que dices y, sobre todo, hacer hincapié en esto de ser testigo de su tiempo, ¿no? Porque nosotros somos una galería muy joven, yo hablo por nuestro proyecto, y representamos artistas muy jóvenes, ¿no? Que a menudo no tienen espacio aún en estas instituciones. Entonces, yo creo que dedicar un espacio a estas nuevas voces es importante y no sé si saben lo poderosos que pueden llegar a ser, ¿no? Tanto comisarios como museos y, bueno, y las autoridades, ¿no? Cómo nos pueden llegar a ayudar muchísimo programando artistas de estas generaciones más jóvenes, ayudarnos a ellos y a las galerías y a todo el sector. Vale. Bueno, no tengo mucho que añadir, solo que decir que sí hay iniciativas en esa dirección de ayudar a las galerías a través de compras, de obras de arte, para colecciones, y yo creo que esas iniciativas son muy importantes y sí que ayudan, y esperemos que se pueda hacer más en esta dirección. Yo a veces echo en falta que haya canales de diálogo ágiles entre el museo y las galerías o los artistas, pero sobre todo en las dos direcciones, no solo de la galería al museo, sino que el museo sea capaz de demandar claramente qué quiere de nosotros y qué podemos ofrecer dentro de nuestras posibilidades. También aprovecharía aquí, porque esto es más de los galeristas que de los artistas, la relación está, dado a… Concha, ¿quiere decir algo al respecto? Sí, porque yo creo que es que la cuestión viene de más arriba, es decir, tiene que haber una conciencia política de que lo que se está haciendo hoy en arte, en cultura, etc., es el patrimonio del mañana. El patrimonio de hoy es el de mañana. Y para eso hace falta, evidentemente, hace falta apoyo dinerario, las cosas como son. Y entonces, a partir de ahí, es verdad, todo lo que habéis dicho en relación con el museo me parece absolutamente correcto. Tiene que haber una ley de mecenazgo, tiene que haber toda una serie de… Un contexto en el cual, digamos, cuando lleguemos a los museos, sea museo nacional o museos autonómicos, haya presupuestos para que se pueda desarrollar esa relación. Evidentemente, yo digo, estoy de acuerdo con lo que decís a nivel galerístico, pero yo creo que antes, porque si después resulta que puedes tener una relación con el museo, pero ese museo tiene que… ¿20.000 euros para todo el año? Pues es que no. Hay museos autonómicos que no tienen nada de presupuesto de compra. ¿Cómo se puede funcionar? Imposible. Sí, yo también reivindico esa idea de la ley de mecenazgo, que es como un mantra que no llega nunca, que está ahí en algún lugar. Y sí que también estoy de acuerdo con lo que decía Enrique de la comunicación, que haya vías de comunicación, que haya canales de comunicación mucho más fluidos con los artistas. Eso es fundamental. La segunda parte reivindicativa era precisamente referida al Ministerio, dado que tenemos aquí a la compañera y amiga Lola, como pasa en todas estas celebraciones que siempre al político algo le cae, pues a Lola Jiménez, ¿qué es lo que crees que hoy…? Vamos a empezar por Enrique, dado que representa la asociación. ¿Qué es lo que las asociaciones y los galeristas en general pensaríais que debe hacer ahora? ¿Qué cosas pediríais así centrales al Ministerio, Cultura, Economía, Hacienda, todos los que tienen que ver con vosotros, fundamentales para las galerías hoy y mañana? Pues yo creo que crear una ley que permita que vayamos todos para adelante, que al final es la del IVA y el mecenazgo, básicamente es eso. Se va trabajando en ello, pero nunca se acaba. ¿Alguien quiere añadir algo reivindicativo ahí hacia ese campo? Bueno, yo diría que si los presupuestos menguan, tiene que entrar lo privado, porque si no hay ni público ni privado no hay nada. Entonces, lo privado puede entrar si hay… Le podemos llamarle ley de mecenazgo o que le llamen como quieran, pero tiene que haber un premio a los privados que entren a cubrir el espacio que no pueda cubrir lo público si se dan esas circunstancias. Ojalá, de todas formas, yo confío en que las ayudas europeas que va a haber ahora, pues también generen. Es decir, que igual que ha habido unas compras que ha hecho el ministerio y que han hecho las comunidades y han dado un paso adelante, pues tiene que haber más pasos adelante y específicamente, yo diría, en el próximo año, porque es crucial para todo el sector. Este próximo año, 21-22, de aquí a… es el momento en el que si se logran ahí ayudas, pues vamos a poder salir adelante muchos. El título de esta breve mesa era Galerías hoy y mañana. Así rápidamente como casi de promoción o de publicidad de vuestros trabajos, ¿qué hace mañana, Enrique, tu galería? Como no vengo por mi galería, sino por Arte de Madeira, lo que voy a decir es que lanzamos una aplicación que es Mundo Digital, pero que va a servir para llevar a todo el mundo a cada uno de los espacios de las galerías de Madeira. Que os la bajéis y la disfrutéis. Valeria, ¿qué hace Ivory Press mañana o pensando en mañana? Bueno, esto realmente es una pregunta para Elena Fosta que no puedo contestar en este sentido, pero lo que sí veo es que el día de mañana tenemos que poner en valor lo que es una galería, lo que es un artista, un galerista, lo que aporta como difusor de arte, como productor en muchos casos, como educador en ese ámbito. Y yo creo que esto es lo que tenemos que poner en valor mañana de la forma que sea y muchas cosas que van a cambiar seguramente, pero yo creo que esto es lo que es el mañana para nosotros. Joana, ¿y mañana qué? Pues nosotros es algo muy práctico, nos cambiamos de espacio en la misma calle, seis puertas a la derecha y os invito a todos a visitarnos, que estamos en Barcelona y que se puede venir en AVE. Alberto. Yo diría que hoy tengo a Leila Cárdenas, Isai Kenaga y Mefemenía en una exposición colectiva muy interesante, la próxima será Marco Godoy y así, como decía antes, vamos a ir cada dos meses siguiendo con las apuestas, aunque haya COVID y aunque pase lo que pase, vamos, no nos vamos a rendir. Pues, Abelino, ¿qué exposición has ido para mañana? Pues yo sigo con la exposición abierta en el centro del Carmen en Naturalezas Muertas, que tiene mucho que ver con la crisis medioambiental y también al final, y a fin de cuentas, con el virus, y preparando la siguiente para Gijón también, que se inaugura la semana que viene en el centro de cultura de Antiguo Instituto. Concha, ¿qué traemos en perspectiva? Varias cosas, entre ellas, bueno, una exposición este año en la apertura de temporada con la Galería Freijo y además de eso, pues un proyecto con José Iges en Cáceres Abierto y, bueno, y una instalación permanente en un parque en Piedras Blancas sobre poetas. Valeria, ¿querías añadir algo? Que lo que sí hay mañana, o sea, literalmente la semana que viene, empieza la celebración de nuestro 25 aniversario. Y eso sí que es importante porque es una institución, una exposición multiinstitucional, en la que, por cierto, también participa la Reina Sofía, y en el que van a estar expuestos nuestros libros de artista en diferentes exposiciones, en España, pero también en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y empieza con la Biblioteca Nacional, donde va a estar expuesto el libro de Michal Rovna. Bueno, pues cuando venía esta mañana hacia aquí, hacia el Reina, entré como soy un fanático, un vicioso de los libros a la librería y me compré un libro que no podía dejar de comprarme, que se titula A Year in the Art World, Un Año en el Mundo del Arte, An Insider View, de un tal Matthew Israel. Es un libro sobre un año en el mundo del arte y publicado en el 2020. En portada lleva comediante de Catelán, en verdad, Miami Basel. Esto fue en el año 2019, un poco antes de que se hiciera la cumbre del planeta aquí en Madrid, un poco antes de que empezaran a llegar las noticias en diciembre, enero, de la COVID desde Wuhan, un poco antes de que empezara el año que vivimos en confinamiento. Solo voy a decir una cosa personal en estas intervenciones que he tenido. Justamente el 9 de abril del año pasado, del 2020, fallece Fernando Meana, coleccionista, figura muy importante del coleccionismo en este país. En el año 2007 fue distinguido con el premio al coleccionismo de Arco y me gustaría pensar que también la gala, esta gala de los premios Soledad Lorenzo, rinde homenaje a toda la gente, familiares, cercanos, artistas, coleccionistas, a los ciudadanos que durante todo este tiempo han tenido que pasar por el duro trance de perder un familiar, un amigo, un ser querido, un conocido y creo que Meana, al que muchos de vosotros conoceríais, podía ser también alguien a quien rindiéramos homenaje y testimonio al día de hoy. Muchas gracias a los artistas, a los galeristas, a los patrocinadores, a los que han promovido este encuentro de Hoy es Arte con el nombre de premio Soledad Lorenzo. Sí diré que hemos sido vecinos, que hemos sido muy amigos, que recibí algunas veces llamadas de ella enfurecida por mis críticas de arte y que en alguna ocasión me llamó y me dijo, eres un degenerado, hemos vendido gracias a ti toda la exposición, porque había hecho una crítica durísima de una artista en su galería y me dijo, cuando te vea te corto el cuello, pero como nos veíamos a desayunar todos los días, ni me lo cortaba a mí ni me lo dejaba de cortar y por lo tanto cuando veais su cara, pues me acuerdo de su coraje, de su defensa del arte y de las horas sin pausa que trabajaba en su galería. Muchas gracias, me quedo, Joana, con lo que has dicho de que hay que volver a la presencia física, que el aura de la obra de arte retornará, que tenemos que salir de la zumbificación, que no todo es la red, y que estar aquí física y presencialmente es una maravilla. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias. Clausura a continuación el acto. María Dolores Gimérez de Blanco, directora general de Bellas Artes. Lola, cuando quieras. Bueno, en primer lugar tengo que sumarme a todos los agradecimientos que se han dicho ya y todas las felicitaciones también por la iniciativa de este acto y, por supuesto, al homenaje a Soledad Lorenzo. Todos tenemos yo también incluida las anécdotas de haber ido a verla siendo muy jovencitos y habiendo recibido de ella un trato como si fuéramos el coleccionista más impresionante y con más posibilidades económicas del mundo. A todos nos ha tratado como reyes, incluso cuando éramos muy, muy, muy pequeñitos. Y hemos aprendido muchísimo de ella siempre, en todas las facetas en las que la hemos ido conociendo. Bueno, yo lo que quiero decir sobre todo es que este premio me parece muy importante, me parece crucial poner en valor la tarea del galerista, el lugar de las galerías en el tejido, en el tejido artístico. Yo en el ministerio tenemos muy claro que hay que ayudar a las galerías porque significa ayudar también a los artistas y significa ayudar también a los coleccionistas. Y significa crear muchas cosas alrededor de ese espacio que hoy se está reivindicando aquí como espacio físico al que hay que visitar y en el que se produce ese encuentro con la obra de arte y con el artista como un espacio clave. Por mi lado, lo que tengo que decir es que tomo nota de todo lo que he escuchado, que he escuchado muchas cosas muy importantes hoy. Muchas de ellas, pues, ya estamos trabajando en ese sentido, pero en algunas otras, pues, seguramente tenemos que tomar nota y ponernos a trabajar también. Entonces, en ese sentido lo que quiero decir es que, bueno, no me puede parecer más adecuado hacer un acto como este, un homenaje a las galerías, que en el fondo es lo que es. Un homenaje también quiero hacer desde aquí al propio Hoy es Arte y a los diez años de Hoy es Arte. Y, por supuesto, también a esa relación indispensable que tiene que haber y de la que ya se ha hablado entre galería y museo, entre galería e instituciones, entre galería y Estado, entre galerías y estados autonómicos, ayuntamientos, todas las instituciones que puedan comprar, que puedan adquirir. Por nuestro lado, ¿qué podemos hacer? Pues, por supuesto, apoyar también, acompañar también, sacar las ayudas que podamos sacar, que las vamos sacando y que vamos a sacar más. En el contexto también de los famosos fondos europeos, pues, también estamos trabajando en ese sentido. Veremos a ver, digamos, la forma final que tienen, pero estamos en ello. Lo único que quiero y puedo hacer es decir que, por el lado que me corresponde, bueno, todo el apoyo posible, todo lo que podamos dar, que contéis con ello, que sepáis que tenéis ahí un aliado en el ministerio, que siempre que queráis, pues, podéis contar con la dirección general. Podéis, ya hemos tenido muchas reuniones, pero vamos a seguir teniendo muchas más. Enhorabuena a los premiados, muchas gracias también a todos los que han participado en el jurado, muchas gracias a Hoy es Arte por organizar este acto, muchísimas gracias al rey, nada a Sofía, también por acogerlo. Y, por lo demás, pues, nada, tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que seguir todos haciéndolo, como habéis estado contando. Efectivamente, ha sido un año difícil, pero un año en el que también, como también se ha dicho, se ha tenido mucho ingenio para mantener las espadas en alto. Sigamos haciéndolo, porque no sabemos lo que nos queda, pero lo que sí tenemos es el ánimo de seguir. Así que, nada, muchas gracias a todos. Enhorabuena otra vez a los premiados, a Hoy es Arte, al museo, a todos. Y un abrazo muy grande para Soledad y para las personas que la representan hoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!